Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches mi gente, no sé qué hora del día estén viendo este video pero les doy la bienvenida a un nuevo video más, vamos a grabar un nuevo video para el canal voy a grabar un lugar pues un poco atractivo, un poco turístico para la gente, para muchas familias es un lugar muy turístico para las familias porque agarró fama en tan solo unos pocos días estamos hablando del Jurassic Coaclapanga, es un parque que hay unas figuras de fibra de vidrio de dinosaurios en este lugar podemos encontrar varios tipos de dinosaurios, varios tipos de animales prehistóicos podemos encontrar en este lugar, se encuentra en el cerro de Coaclapanga en el municipio de Coajomulco ahí podemos encontrar las figuras de los dinosaurios, en este lugar antes, bueno tenían pensado construir unas escaleras en el cerro de Coaclapanga, iban a construir unas escaleras y un mirador hasta arriba pero ecología ya no lo permitió porque iba a haber mucha tala de árboles, iba a haber mucha deforestación y así que los municipios decidieron traer estas figuras de dinosaurios para traer al turismo y si que les funcionó, viene bastante gente, vienen cientos y cientos de gentes, cientos y cientos de familias vienen a pasárselas super bien en estos lugares, les voy a mostrar que se encuentra en ese parque voy a mostrar cuantas figuras hay y no vine solo, vine con mi party venimos los dos aquí a este lugar a ver las figuras, los dinosaurios que podemos encontrar vean la cantidad de familias la cantidad de gente que vienen en estos lugares, es bastante es una cantidad impresionante que vengan en este lugar bastante, mucha gente es demasiada gente y también cuando vas subiendo hacia la entrada del parque hay muchos puestos que puedes encontrar, lo que es comida, juguetes para niños, cosas de barro, bebidas alcohólicas puedes encontrar muchas cosas al venir en este lugar como en este lugar puedes encontrar figuras de dinosaurios, comida que llama la atención, mucha comida puedes encontrar todo ese tipo de cosas en este lugar, puedes encontrar muchas cosas y también algunos juegos infantiles de juegos inflables aquí venden muchas cosas, venden playeras, es algo chido de este lugar ha de ser la forma, la manera por la que mucha gente, muchas personas vienen a conocer este lugar por todo este tipo de cosas que podemos encontrar este lugar es atractivo para las familias, pero más para los niños porque como a los niños les pueden fascinar los dinosaurios pueden venir a estos lugares en este lugar puede haber muchos, muchos niños por las figuras de dinosaurios que podemos encontrar aquí está la entrada la entrada que se parece a la película a la película de Jurassic Park, de Jurassic Park cuando entran al parque, a ese comarco si te da una impresión como si realmente entraras a un lugar de dinosaurios cuando vas entrando al lugar, luego podemos encontrar las figuras que atraen mucho a las familias, a las turistas o es más, cuando te vas acercando a la entrada del parque se pueden apreciar, se pueden ver las figuras casi realistas no es su tamaño original podemos encontrar pues varios dinosaurios de esos tiempos podemos encontrar un Triceraptor un dinosaurio Triceraptor estos dinosaurios dije que son casi realistas no son realistas, son casi realistas son figuras pues bastante grandes vean el tamaño que estoy hoy y el tamaño que se encuentra la figura es como de fibra de vidrio las figuras están hechas de fibra de vidrio a pesar de esa hay más al parecer son solamente siete figuras que podemos encontrar de dinosaurios y podemos encontrar otra figura de otro dinosaurio este dinosaurio es un espinosaurio también aparte de que encuentras la figura puedes encontrar la información acerca de este dinosaurio cuánto es lo que medía, cuánto pesaba podemos apreciar pues toda la historia el nombre, el peso, todo puedes encontrar todo acerca de ellos aparte de las figuras es algo fantástico porque vienes a este lugar pues vienes a aprender un poco sobre acerca de ellos les voy a enseñar todas las figuras que podemos encontrar en este lugar son solamente siete las que trajeron de este lugar van a seguir trayendo más y más figuras este parque es absolutamente gratis puedes venir con toda tu familia no te cobra nada es totalmente gratis solamente ya lo que consumas les voy a mostrar todas las figuras de los dinosaurios que podemos encontrar este es otro dinosaurio son diferentes a los que estaban en ese lugar este es el nombre de la figura de este dinosaurio es un espinosaurios ahorita me di cuenta que la figura que se encontraba en ese lado era igual un espinosaurios y este también es un espinosaurios pero creo que no tiene nada en común no sé por qué traen el mismo nombre ahí si no lo sé mi gente vean la cantidad de gente que podemos encontrar en este lugar es bastante bastante gente son cientos y cientos de familias y más al fondo podemos encontrar más gente también algo sobre este lugar como es que vienen cientos y cientos de familias tiran toda su basura donde sea los puestos también contaminan mucho tiran su basura ese es algo una contra podemos encontrar al depredador de la época de los dinosaurios al depredador más peligroso era el tiranosaurio Rex era el depredador más peligroso de esa época era el depredador más grande imagínense nada más si viviéramos en esa época o el tiranosaurio Rex viviera en esa época cuánto peligro sería para nosotros el tamaño que era era un dinosaurio realmente enorme me encontré aquí con un visitante del parque de Jurásir Huaclapanga es un visitante ¿de dónde vienes amigo? aquí de Tlaxcala igual eres de aquí de Tlaxcala ¿cómo supiste tú sobre este lugar? pues por el Facebook hay que ver unas publicaciones en el Facebook y sí me recomendaron el lugar y decidiste venir y pues esto tiene tan solo unos pocos meses y agarró rápidamente de fama aparte que es pandemia y todavía hay gente viene bastante ¿tú vienes con tu familia o vienes solo? con mi familia vienes con tu familia y ¿cómo para...? por ahí andan paseando ahí están paseando y dime ¿este lugar es agradable para las familias para que vengan a este lugar? pues sí va mucha atracción mucha diversión cosa que no habíamos visto tanto como dinosaurios y toda esta cosa es algo nuevo de Tlaxcala andele por eso llama mucho la atención de cientos de familias sí porque Tlaxcala sí existe Tlaxcala sí existe como he hecho varios videos también sobre Tlaxcala véanlo sí eso lo recomendamos lo recomendamos es un nuevo seguidor y ahora está llego a mi casa y luego luego me suscribo y a darle like a todos los videos ahí está mi gente hagan lo mismo si no están suscritos que se suscriban les voy a mostrar el cuello largo creo que su nombre es cuello largo vamos a buscar donde dice su información no es un cuello largo es un Brassion saurus era gigante era enorme vean de qué tamaño es el tamaño normal de un humano y el tamaño de este animal vean el tamaño que era el dinosaurio y de qué tamaño mediamos nosotros vean el tamaño normal 1,80 y el tamaño que era vean el tamaño de esta figura eran enormes los dinosaurios eran gigantescos ya solo me falta mostrarles el último dinosaurio que podemos encontrar en este lugar son 8 en total son 8 en total dinosaurios que podemos encontrar en este lugar es el estegosaurio vean de qué tamaño mediamos y de qué tamaño eran los dinosaurios era un tamaño impresionante a comparación de nosotros él es el estegosaurio el último dinosaurio que grabamos solo son estas figuras son 7, 8 son 8 figuras que podemos encontrar en este lugar aparte de que puedes venir a este lugar a visitar estos dinosaurios a pasártela bien a pasarte venir a tomarte una foto con tu familia podemos encontrar aparte de eso podemos encontrar muchos lugares donde venden comida cerveza como aquí podemos encontrar pues a estos niños que rentan las cuatrimotos rentan motocross pequeñas para que vengan a pasársela bien aparte de que vengas a tomarte esas fotos pues vienes a estos lugares a pasártela súper bien también puedes seguir subiendo el camino de la vereda el camino donde se encuentran los dinosaurios y te diriges hacia el cerro de Coaclapanga te diriges hacia ese cerro si sigues todo este camino te diriges hacia ese cerro ya venimos a grabar un poco sobre este lugar ya les mostré lo que podemos encontrar desde comida desde bebidas desde juegos para los niños juguetes y lo atractivo de los dinosaurios si eres una persona que te gusta andar investigando explorando puedes subirte hasta ese cerro que les había dicho ahora si ya llegamos al final del video como te he estado diciendo en otros videos suscríbete activa la campanita te invito a que me sigas en mi página de Facebook y mi Instagram te estaré dejando aquí en la descripción te estaré dejando el link para que vayas y me sigas nos vemos para la próxima semana suscríbete porque subo videos semanales para que no te pierdas ninguno de los videos que graba el Jiju bueno amigos ahora si pues bye vamos a empezar con los saludos del video los saludos que mando cada video cada dos videos estoy mandando unos saludos le mando un saludo a RZ aquello a Sayu Ríos a Crash Gamer a Cel López a Nat Ramos a Maybel a Uriel Juárez a CD Juárez Fox a Guille Ramírez a Tony y Jaden Vélez estoy dando saludos cada segundo video que estoy subiendo subo un video este vez al otro no mando saludos y para el otro mando saludos bueno amigos ahora si bye no es no es no es